Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de Él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él lo ha llenado de flores tu jarrón Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me canses de ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad He repetido tu nombre como una canción Hoy se ha llenado mi casa con tu voz Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel Isabel Estoy pensando en ti Isabel Me enamoré de ti Amoré de ti No me enamoré de ti No me enamoré de ti Cómo me enamoré de ti Gracias por ver el video.